Muy buen mediodía para todos y para todas. En primer lugar quiero decirles que esta firma por mi parte del acta compromiso para el impulso del sistema de integridad va a ser desde el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, va a ser obligatorio de firma de cada uno de los funcionarios y las funcionarias de nuestro gobierno, porque me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos. Y me parece que es una primer definición, primer marco conceptual en el cual tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional. Y creo que la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir de alguna manera la participación de los diversos sectores que tienen como agenda principal desde la sociedad civil, desde el sistema universitario y desde la política, el tema de integridad ética y transparencia como temas centrales. Obviamente vamos a enviar y a impulsar la nueva ley de ética, creemos que es muy importante porque de alguna manera fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no sólo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia de la cosa pública. Y creo que además ese cambio de paradigma nos tiene que animar a mucho más y por eso creo que es importante que le planteemos a la sociedad que así como hay organismos de control que son propios del funcionamiento del poder ejecutivo o son del poder legislativo, hay uno que tiene la tarea de la persecución de los delitos identificados y observados por los diferentes organismos de control y mecanismos de control internos del Estado, que es la Oficina Anticorrupción. Y creo que el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria, es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere a alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor. Porque es una forma de transferir y compartir responsabilidades. Creo que después hay un segundo tema que es metodológico. Vivimos en la era de las comunicaciones. Yo lo escuchaba, Gabriel, quiero que cada argentino pueda controlar online las cuentas del Estado de manera permanente, desde su celular. No tengo el celular acá, pero desde su celular. Y me parece que ese es un cambio de paradigma también importante. El 30 de junio del 2024 no puede quedar ningún organismo ni empresa pública que no licite, contrate y gaste en lo que son los mecanismos de fondo rotatorio, de compras directas o de licitación de manera electrónica. Tenemos que definir que cada uno de los argentinos a la hora de intervenir, interactuar con el Estado, tenga su blockchain para que además tengamos trazabilidad y tengamos una única plataforma controlada por el ámbito donde la sociedad civil, las universidades participan, que nos permita no sólo establecer un organismo de subasta electrónica permanente sobre cada una de las contrataciones que tiene que hacer el Estado, trazabilidad de la oferta, utilizar la tecnología blockchain y además mecanismo ciego para que no exista contacto entre el contratante y el contratado y fecha de pago, que es el otro gran mecanismo sobre el cual muchas veces se producen los hechos de corrupción. No es a veces sobre la contratación, sino sobre cuándo y cómo te pago. En esa planificación que tiene que tener el Estado, además, un mecanismo ciego de relación entre contratante y contratado, tiene que haber fecha de pago cierta en el propio proceso licitatorio, en el propio proceso de contratación, en el propio proceso de adjudicación. Porque eso además de dar trazabilidad, le da certidumbre al contratante con el Estado. Y creo que eso es fundamental. El tercer mecanismo es la institucionalización de este ámbito. Creo que es importante que además de universidades, de sociedad civil, de las distintas áreas de control del Estado, podamos abrir la participación a otros sectores de la política, de la oposición, integrados en esta agenda. Porque en definitiva, de alguna manera, me parece que lo que tenemos que hacer es mostrar que esa construcción en unidad tiene la vocación también de abrir la participación a quienes quieren controlar y quieren ejercer de manera vehemente y firme su tarea de control como forma de ejercer el trabajo de oposición, de control de la gestión, de control de la transparencia, del control del comportamiento de los funcionarios. Eso es clave además, que seamos capaces de enviar en los primeros días de gobierno, si tenemos la responsabilidad de gobernar, que seamos capaces de enviar esta nueva ley de ética que de alguna manera condicione también el comportamiento de cada uno de los funcionarios. Fundamental que avancemos en la ley de bien restituido. Italia ha recaudado 4 billones de euros con esta legislación, enfocándola en delitos contra la corrupción, en delitos contra el narcotráfico y contra la trata de personas. Básicamente lo que denominamos crimen organizado. La idea es que además lo reglado sirva no solamente para el financiamiento de una fuerza federal que articule la investigación de estos delitos, sino para el fortalecimiento de que son nuestras fuerzas de seguridad y nuestros mecanismos y organismos de control. Y en paralelo obviamente darle un fin social al bien restituido, utilizando la red de contención que representan los clubes de barrio, las instituciones, como un mecanismo de compensación a la sociedad del daño que desde la corrupción, desde el narcotráfico o desde las organizaciones criminales aparece como un daño muchas veces irreparable. Por último y también importante, en la era de la tecnología muchas veces desaprovechamos la oportunidad que nos permite sacar al hombre y sus conductas del medio. En todo lo que es conflicto de intereses, en todo lo que es control de comportamiento ético, tenemos que aprovechar para utilizar la inteligencia artificial como mecanismo de semáforo y de alerta de todo lo que es la advertencia alrededor de los procedimientos de conflicto de intereses, de los procedimientos de lavado de activos, cruzando la información de cada una de las entidades del sistema financiero, cruzando la información de cada uno de los organismos de control y cruzando la información fiscal disponible de cada ciudadano. Junto con la información que de alguna manera el acceso de Argentina a convenio de cruce de base de datos desde el punto de vista fiscal con casi 170 países nos permite auditar y seguir el comportamiento de los funcionarios, no solamente en nuestro territorio, sino también, o de los eventuales funcionarios, no solamente en nuestro territorio, sino también de manera internacional. Quiero decirles que el tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas, porque de alguna manera es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad. Y por eso que la sociedad civil y que la oposición puedan integrarse a controlarnos si tenemos la responsabilidad de gobernar es fundamental. Creo que Argentina tiene que poner en la agenda de acuerdos de política de Estado la lucha contra la corrupción en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y local, de gobiernos locales, como una forma de darle de alguna manera habilidad en el tiempo, quien gobierne a las políticas, no sólo de transparencia, sino también de control de los recursos públicos. Muchas veces ineficiencia también es corrupción, muchas veces desconocimiento del Estado y su materia a la hora de asumir responsabilidades también es corrupción, muchas veces falta de planificación, falta de articulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda de trabajo. Yo quiero agradecerles. Sé que muchos, hace mucho tiempo vienen trabajando en estos temas y sé también que de alguna manera la participación de ustedes le da credibilidad a nuestra agenda. Y entonces valoro doblemente que haya universidades públicas, que haya organizaciones de la sociedad civil que nos den la oportunidad de mostrarle a los argentinos a tan poquitos días de tener que decidir que la lucha contra la corrupción, nos interesa, que queremos encarar una nueva etapa en términos de ética y transparencia de la política, pero también que queremos tener sobre la base de la tecnología disponible un Estado eficiente, transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas. Muchas gracias. Gracias.